¿Qué tal? Muy buenas noches, llegó el día, llegó el primer puto del debate, a nombre del gato puto les damos la bienvenida a este primer bate debate, el cacahuate electoral federal 2003-2004 Nos encontramos en la sala de mi casa, sos, soy Manuel López San Martín y saludo con mucho gusto y afecto a tu vieja con quien tendré el honor de coger esta noche Buenas noches y cállate Manuel, es un placer estar aquí en esta sala del mierda, damos la bienvenida a las putas, Claudia Shein Dampardo, haceme un bestardo, candidata de la coalición, sigamos haciéndonos pendejos, XB ¿Qué tal? Muy buenas noches, el candidato de Movimiento Ciudadano ¿Tú quién eres? Xochitl Galvez, candidata de la coalición fuera los fundos de México, integrada por XREC, Acción Nacional Socialista, el Cúrcux Clan y la reputa que te parvió y sesca Muy buenas noches, saludo a tu puta madre El objetivo de este debate es que la ciudadanía cuente con más memes Los temas de este debate son Salud Gracias Transparencia y combate a la masturbación, no discriminación de trapitos y la funa contra grupo Y sin más, veamos cuáles son las reglas del debate SOS LAL Empezamos con la primer mamada del segmento Educación y Salsa Sí, cómo no La pregunta dice así ¿Cuál es su integrante referido de BDBC? Muy buena pregunta También quiero poner en contexto, antes de que me la metan sin pretexto En este debate se van a presentar principalmente dos proyectos El proyecto de regresar al pasado Y el proyecto que significa comer asado Gracias, muchas gracias candidata Claudia Shecha Candidato Jorge Nibetal es misma pregunta Antes que nada y por educación me quiero masturbar Soy Jorge Álvarez Maynes Pero desde niño me dicen Quien chingado es ser Soy tu papá Gracias, gracias candidato Corto, candidata Xochitl Galvez Usted come pan integral Nunca se nota Hola, soy Xochitl Galvez Y como tú, sé lo que cuesta una especie de guirimer Mi sueño es que realmente a este país le vayan males para poder comprarme una tarjeta gráfica más childa Eso no se puede, candidata Xochitl Galvez Ni modo Vamos con la bolsa de shame Sí, por supuesto Eh, antes de tomar la pregunta quisiera nada más decir que Aquí la candidata del PRI Pues la verdad es que dice mucha hija de gas Porque no sé con qué dinero va a poder pagar su PC Con tu tarjeta Cuando hablamos de lo viejo y lo nuevo No descalificamos memes por su edad Como el mejor amigo de Xochitl Ricardito Que tiene un historial de porno absolutamente rico O como Messi Uno de sus invitados de honor Que aquí está, en el auditorio Acusado de triangular onze De enriquecerse La gente de Nuevo León lo conoce Sabe perfectamente por qué han quebrado a Marcelo O con su gran amigo del alma Willy Reyes Con cuentas en Andorra Consola de mierda Sin juegos Gracias candidato Maynes Vamos a pasar al bloque SOS Voy con usted candidata Xochitl Galvez Hola Candidata puta A o B C No es un secreto para nadie que tenemos un claro retraso Claudia Tu prueba que presentas es más falsa que tabasqueño Subiré a mis redes sociales muchos videos de Niano Mentira Tu plan C es un plan C de C Es un plan C de ciencia Por lo tanto yo voy a tirar el pañuelito putito blanco Privilegiado a la basús Y voy a tirar este lugar Se murieron A ver Les voy a decir los premios Que tuve como jefa de gobierno Candidata clavecima Mucho texto Candidato al Maynes Si para disculparme porque Me masturbo al inicio Pero en este capítulo es muy importante presentarme Con la señora del lenguaje de señas Hola mi vida Soy tu paucho Vamos a coger juntos Nian Ay Dios que bendiga Pinches viejas puta Y bueno con esta participación hemos concluido este primer Pupo presidencial Agradecemos a los suscriptores Por haberme esperado Y a usted que nos ve Que nos escucha Y que se escucha Muchas gracias Y sin más Veamos cuáles son las reglas del debate Dame ideas Necesito ideas Yo tengo una ¿Quién eres? Dame un segundo Oh si Empezamos con la zona norte No es un secreto para nadie Que Andrés Manuel Necesita una actualización No Nunca Sigue siendo Fría sin corazón Yo te llamaría la dama de hielo Le diste Un medicamento Para piojos A los niños con cáncer Cuando no tienen Peló Insisto Eres una Pendeja Año Oña Yo tengo las manos Con chinas De pura paja LOL Que huea Hicimos el circo digital Y voy a meter A la candidata del PRIAN Toda la vida He dicho claramente Que con la tarjeta Mi salchicha Que es una tarjeta Trans Podrán ir A un médico Meco Vamos a tener que Echar mano A tu mano Gracias La pregunta De la zona sus Cuánto es Nueve más Cuatro Trece Esa es mi pregunta Jajaja